Oigan, familia, porque es momento de ponerle sabor a esta tarde y justamente nos sentimos muy privilegiados porque tenemos a los herederos, nada más y nada menos, ¿de quién? ¡De los ángeles azules! ¿Qué lo dices, carnalito? Entregado a la estafeta de la Dinastía Mejía y ya están aquí en el escenario Lianita, Valeria y mi compi Elías porque nos cantan este tema que se llama ¡Porque se va, familia! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás.